Artitudes para el éxito Artitudes para el éxito ¿Cuáles necesitamos en el mundo comercial? La primera, muy importante Proactiva Me siento protagonista de los resultados No soy víctima de nada Si no vendo más es porque no quiero vender más O tomo conciencia de eso o como empiezo a poner la atención En que no vendo más porque el producto no es genial No vendo más porque mis jefes no son geniales No vendo más porque los clientes no son geniales Porque la zona que me ha tocado tampoco es genial Si empiezo a poner la mirada hacia afuera Siempre encontraré cosas a las que culpar De no vender más Por tanto, tiene poco sentido Así que no vendo más porque no quiero Ya está, me evito problemas Positiva, el vaso medio lleno Lo vemos medio lleno O sea, tenemos que automotivarnos en la venta Entonces, cuando pasa algo negativo Vemos el vaso medio lleno Vemos las consecuencias positivas De lo negativo que ha ocurrido Siempre Cualquier evento, por negativo que sea Tiene consecuencias negativas Positivas, perdón Y recuerdo muy bien la técnica esa No sé si la sabéis La técnica afortunadamente ¿La sabéis? Es muy buena, José Luis, esa técnica Cuando ocurre algo negativo Tú encuentras tres consecuencias positivas Y verás Y verás como Después de encontrarlas Te sientes mejor Pongo un ejemplo Pongo siempre el mismo ejemplo Seis de la mañana Cuando tomaba azúcar hace muchos años Hace ya tiempo que no tomo Abro para hacerme el primer café de la mañana Abro la tapa de la cocina Se cae el azucarero abajo Y se llena la encimera de azúcar Lunes por la mañana ¿No? Entonces, lo primero que uno piensa es Uf, ¿no? Así empezamos el lunes, madre mía Y yo me acordé de la técnica Y empecé a buscar consecuencias positivas Y ya sé que ¿Qué cosas me dije? ¿Qué cosas me dije? ¿Podría...? ¿Qué dije? Afortunadamente, ¿qué? Afortunadamente... 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 No me he cortado No me he cortado, muy bien Afortunadamente... El azúcar... Exacto, no mancha Es verdad Bueno, cuando la pones ya mojadita Por lo menos pringa Pero sí, afortunadamente no mancha Afortunadamente el tarro era de plástico Afortunadamente tengo azúcar Me acordé que en el planeta Hay tres mil millones de personas Que no tienen azúcar Y yo tenía, ¿no? Estaba esparcida Pero no tenía Estaba allí Otro... Un día un señor mayor Que estaba por allí Todavía me acuerdo de él a fondo Dijo, afortunadamente No te ha visto tu mujer Pues también, ¿no? Entonces... Pero tenemos que ver el vaso medio lleno Es nuestra obligación, ¿no? Una actitud de posibilidad En la que todo es posible No estoy cerrando Pues no pasa nada Aquí me quedo Porque es posible cerrar Es posible cerrar Javi, tú y yo estudiamos algo parecido, ¿verdad? Tú estudiaste ingeniería, ¿verdad? Pues yo recuerdo un examen Muy, muy difícil Era esas asignaturas Seguridad e higiene en el trabajo Tenía aquello de todo La cuestión es que Yo estudié lo mismo Que los 100 alumnos Que se presentaron al examen Lo mismo No era muy interesante La asignatura para mí La cuestión es que allí Una sala tan grande como esta Con 100 alumnos Y con 2 profesoras allí Y todo el mundo Ve el examen muy difícil Al final la gente empieza a salir Claro, llegan allí Lo ven, madre mía Se salen, se salen, se salen Y yo digo Oye, yo sé lo mismo que ellos Pero me voy a quedar ya Unas 3 horas Tampoco voy a hacer nada especial Y me quedé en la sala Hasta que éramos 5 Y cuando éramos 5 Las profesoras dijeron Nos vamos a tomar un café Y pasó Y eso pasó porque yo pensé Bueno El examen es difícil Pero es posible aprobar Y yo voy a agotar Todas las posibilidades Me voy a quedar hasta el final Me quedé y aprobé No me preguntéis cómo, ¿vale? No me quedé en serio Tengo que dee y Llegar informational Empezar a k Reed